Hola, soy Miguel Gómez Heras y estoy en el paquete de trabajo 5 del proyecto Ruraliur, en el que nos ocupamos del patrimonio termal. Y dentro del patrimonio termal yo tengo dos áreas de interés, el interés geológico, que está asociado al patrimonio termal, y la accesibilidad, que es otro de los puntos que me interesa, puesto que todo el mundo tiene derecho a acceder al patrimonio y personas con diferentes necesidades tienen el derecho también de disfrutar el patrimonio alrededor de las rutas de peregrinación. En mi caso, estoy trabajando en la vía francillena. Y dentro de lo que es el patrimonio termal, no todo son spas, no todo son baños, sino que hay una historia geológica de millones de años detrás de todo eso, y os invitamos a que haráis la vía francillena y que descubráis todo lo que tiene que ver con esta historia de millones de años alrededor de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!